Y arrancamos súper recargados con un programón para toda la gente que le gusta el circuito, la arena, la adrenalina, la velocidad. Tenemos en el circuito KTM en San Bartolo una reunión de moteros. También tenemos a Carlos Bellutino, quien habla acerca de su futuro en el Dakar 2014. Y también en exclusiva, solamente para la gente de Tiempo Extremo, Mario Hart, a bordo de una UTV, haciendo declaraciones para lo que se viene en el off-road para él. Y todo esto lo vas a ver aquí, en Tiempo Extremo. Tiempo Extremo Tiempo Extremo llegó a San Bartolo, junto con los moteros para ver el lanzamiento del nuevo Polaris. Y el nuevo Polaris, invitados por la revista Perú Deportes. Tiempo Extremo, vive la aventura. Tiempo Extremo, sigue el camino. Tiempo Extremo con Carlos Bellutino y toda la gente. Allá vamos. Encho, ¿todo preparado? Todo preparado. ¿Qué nos espera, Encho? ¿Qué nos espera? Un buen paseíto de diversión. Y nos vamos en la ruta con las Polaris para Tiempo Extremo. ¡Gracias! 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 Y seguimos aquí en San Bartolo. Y Tiempo Extremo encontró el gran Carlos, 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 Carlos Bellutino, que está acá, que se prepara. Gran piloto peruano Dakar. Carlitos. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo vas hoy día? Y está acá en Jornada, acá en San Bartolo. Acá, contento de verlos. ¿Qué hacen por acá más bien ustedes? ¡Qué milagro! Perú Deportes nos invitó al lanzamiento del nuevo Polaris, que pronto lo vamos a conocer. Es un fierrazo. Yo ya lo vi. Es un monstruo. Esa vaina trepa bien las dunas. Lindo está. Dime, ¿cómo estás hoy día? ¿Estás cuidado que te preparas? ¿Va a haber algo especial con las motos? No, no. Es un día de entrenamiento normal, como cualquier sábado. Estamos acá saliendo con los amigos a vacilarnos un rato. ¿Cómo va a ser el 2014 en el Dakar? ¿Estarás presente? Sí. Sí, ya estoy inscrito y estaré presente. ¿Con qué team vas con KTM? KTM Socopur. ¿Y la moto? ¿Qué moto es? KTM una 450 Rally Factory. Una Rally Factory. O sea, es recontra a todo meter, a todo pulmón. Sí, es una moto armada especialmente para competencias como el Dakar, ¿no? Para Rally. Saludos a toda la gente de Tiempo Extremo del canal Willax. Ahí nos vemos en el Dakar 2014. ¡El gran Carlos Bayutino Tiempo Extremo! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete! 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 Fico, Fico, ¿cómo vas este día? ¿Cómo es en sí la jornada hoy acá en San Bartolo? Hola a todos, bueno, es un día en este encuentro con amigos Acá nos reunimos todos temprano y nos vamos a montar a los cerros acá de San Bartolo Hay varias rutas, nosotros ahora vamos a ir a un sitio que se llama Cabras ¿Dónde es Cabra? ¿Acá de San Bartolo? En San Bartolo, del otro lado de la carretera, donde empieza la cadena de montañas Hacia los cerros Calcari, por arriba, ¿no? Ya, esa ruta la practicas, ¿hace cuánto tiempo? Desde hace un par de años montamos motos con mi hijo Lo hacemos de vacilón, es como botar la adrenalina de toda la semana O sea, digamos que si yo soy un joven aventurero, quiero estar un día con ustedes, ¿cómo hago para ubicarlos? Tienes que venir acá temprano ¿A dónde? Para la gente que no conoce Acá en San Bartolo, en el kilómetro 47, creo que es este, de las instalaciones de Socopur Acá se junta toda la gente, acá es amigo y te enseña a toda la gente que le gusta el deporte de aventura Que vengan acá a disfrutar juntos o con la familia, este, de un buen sábado Y después un buen ceviche con Norma Un buen ceviche con Norma, acá, desde San Bartolo, tiempo extremo, allá vamos One more depending on a prep And we all look away, people pretending everywhere It's just another day, there's bullets flying through the air And they still carry on, we watch it happen over there And then just turn it on We must stand together There's no giving Hand in hand forever That's when we all win Enrique, ¿qué pasó con el carro acá? Tenemos que parar porque la faja se rompió y estamos cambiando la faja unos 15, 20 minutos más o menos Can we fall asleep at night, when something's clearly wrong When we can beat us starving worlds, with what we throw away But always serve our empty worlds, that always taste the same We must stand together There's no giving That's when we all win That's, that's, that's when we all win That's, that's, that's when we all win Sí, tiempo extremo, está en San Bartolo y encontró al gran Mario, Mario, Mario Hart Que está aquí practicando temas de off-road Mario, cuéntame, ¿cómo entras a este tema del off-road? El off-road, bueno, por una invitación de César Guamán ¿Ya? Para participar del, del link off-road Así que me pareció interesante Una modalidad totalmente nueva para mí nuevamente Y un, todo un reto también Has estado subiendo por acá, por el cierre de San Bartolo Cuéntame, ¿qué tal este...? Sí, bueno, es el primer día de entrenamiento Qué mejor que ir con el experimentado Oscar Rocha Que me está enseñando un poco, un poco, no, bastante el tema Y, nada, hay que, hay que entrenar mucho todavía Es bastante complicado, muy diferente a lo, a lo que estoy acostumbrado a hacer Mario, ahí veo al gran Oscar Rocha, por favor ¿Puedes llamarlo, por favor? Al gran Oscar Rocha, por favor El gran Oscar Rocha, gran personaje de la movida nocturna limeña Junto con Mario Hart Oscar, ¿qué tal este experiencia con Mario? No, bastante bien, de verdad Bueno, al principio conversamos bastante con Mario del tema Él tuvo una pequeñísima experiencia anterior a esto con el Polaris Entonces, no, ha estado bastante bien Hemos probado, he tratado de exigirlo un poco En el tema de pases en dunas, todo ese tema Pero nada, es la primera salida de varias que vamos a tener ¿Primera salida? Sí, la primera salida había recién Bueno, un saludo primero a toda la gente de Tiempo Extremo Gracias por su apoyo Gracias a ti, Richard, por todo el apoyo que siempre da Y los invito este 17 de noviembre A partir de las 10 de la mañana Va a estar muy bueno Van a ver los mejores pilotos a nivel nacional De off-road, todos los que han corrido Y Mario Hart va a estar acá Tiempo Extremo con Mario Hart Y con Oscar Rocha, ¡allá vamos! Y seguimos con este programón de Tiempo Extremo del día de hoy Y nos encontramos ya en el circuito KTM en San Bartolo Donde toda la gente se subió a las UTV A este vehículo motorizado que se considera así Y hasta nuestro productor general Luchito Kunza Se metió, manejó 100% pura adrenalina Un beso para mi Luchito Y un saludo también muy pero muy especial A Oscar Rocha, del Team Polaris Quien comandó toda esta flota de UTVs en el medio del desierto No les cuento más porque todo lo vas a ver aquí en Tiempo Extremo ¡Suscríbete! Sí, estamos en el hangar aquí de Polaris Y en San Bartolo para develar lo que será la nueva Polaris Y sí, 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 vamos a ingresar acá a este lugar Para develar lo que es el nuevo Polaris Aquí está, por favor, mira Lucho Está acá ahorita bajo cuatro llaves el nuevo Polaris Y encontramos al señor acá, Carlos Peralta Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo va hoy día esta jornada del nuevo Polaris? Bueno, hoy día se van a entregar los primeros Razer 1000 Que han llegado acá al país Y esperamos que todos puedan disfrutarlo Ese es uno Ese es uno, Lucho, por favor Lucho Mira, vamos a ver acá a uno Es un nuevo estilo de vida, me dices Claro, es el estilo Razer Estilo aventura, fuerza, velocidad Sí Ya en el mundo hay 200.000 usuarios de Razer Oscar, ¿cómo estás? ¿Ahora dónde nos vamos? Bien, ahora vamos un rato a la duna de San Bartolo A probar el 1000, un buen increíble Y nada, esperar que los dueños estén satisfechos Una buena dunidad Muy bien No, 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 no ¿Qué tal esta experiencia con los autos? Espectacular, es una nueva dimensión Yo salí antes en 4x4 en camionetas Pero esta es otra escala ¿Cómo descubres tú este producto? ¿Cómo sí llega a tu vida? De amigos que salían Y hace un año me compré uno Ya estoy en mi segunda versión de carro Más potente este ¿Qué lugar del Perú es el lugar que más le motiva a viajar Conocer con estos productos? A mí lo que me fascina es el desierto ¡El desierto! Sí, el desierto peruano Y tiene ya una preparación Una motivación Sabe ya la técnica del TGPS ¿Cómo va con todo ese concepto? Sí, hace como 20 años que salgo yo En las travesías de las camionetas 4x4 Pero ahora ya he pasado a esto Alfonso, veo que eres amante del off-road Y de la aventura Para ti, ¿qué es el automovilismo? Para ti, ¿cómo tú lo defines? Para ti Bueno, es una extensión Y una manera de matar el estrés diario Que tenemos en la ciudad Ya que es un paraíso Porque uno viene un sábado Un domingo muy tempranito O si se puede escaparse un día de semana Sales y sales a... A través, sí, a 2, 3, 4, 5 horas Y regresas tranquilo Es como un psiquiatra, más o menos Está como estar en el bivac ¡Gracias! 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 Estamos viendo suave ¡Gracias! Sí, tiempo extremo Sigue aquí en San Bartolo Y hemos encontrado al gran César Arturo Huamanchi Pana De Perú de Bote César, ¿qué tal ha sido esta jornada El día de hoy? Bueno, Richard, en verdad Ha sido sorprendente Ustedes lo han vivido Ha sido espectacular La presentación de Motor 1000 Donde tiene la fuerza Han visto el despliegue Que tiene todo esto Y sobre todo El ambiente motero Cómo se juntan Todos los días sábados Y parten desde aquí De San Bartolo Las UTBs Que son una categoría Que entra para el tema Del Incofro La categoría UTBs Participa en el Incofro Que es el 15 de noviembre En la quincena de noviembre Estamos con la final Donde prácticamente Es la celebración De todo el Dakar Series En un lugar Como La Chutana Como el circuito Perú Deporte Son tres días Justo que me comenta Oscar Son tres días Que empieza Al norte de Lima Así es Son dos fechas Que le llamamos Cost Country Y una Una que viene a ser En el circuito Que viene a ser El fin de fiesta Así que los esperamos A los amigos De Tiempo Extremo Hay otros medios Que de alguna forma Son importantes Que no se atreven A hacer este tipo De recorridos Que lo hace Tiempo Extremo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos, cuéntame ¿Cómo es este producto Que se ha lanzado Acá en el Perú? Bueno Como ves Es la nueva generación De las Razer Ahora con un motor De mil centímetros cúbicos Tiene 999.6 centímetros cúbicos Con 107 caballos Muchos cambios Dirección asistida De stock Tiene una suspensión Walker Evans Anti rebote La rueda posterior ¿Se puede ver? Ya Es increíble el recorrido Tiene un recorrido De 18 pulgadas Ahora viene con una puerta Integrada Así Ya Como stop Los asientos Son regulables Para que fácilmente Se acomoden A la estatura De cualquier De su usuario Carlos, en verdad Una maravilla de automóvil En verdad Estoy fascinado Y por favor Invita a todo el Perú A todo el mundo Para que conozcan Esta maravilla de auto Ya te daremos una vuelta Gracias Pero no arrugues No, 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 no Corta, corta Ojo Ojo Ojo